La Real Sociedad cayó anoche ante Osasuna por 1-3 en Gal en la final de la Euskal Enrico Chapela en la primera prueba del verano, aún en depresión por la baja de David Silva. Vamos a comentar 5 apuntes del partido. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los rinconeros, a todos los churiurdin que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar del Real Sociedad 1 Osasuna 3, que supuso ayer el primer amistoso y, por tanto, la primera prueba de la pretemporada de la Real Sociedad. Cierto es que Osasuna marcó 3 goles, los 3, Catena y los 3 a balón parado, y poco más hizo Osasuna, la verdad, pero la Real tampoco mereció, salvo en un tramo de 25 minutos 30 en la primera parte muy buenos, llevarse el partido, porque la segunda parte apenas generó peligro en campo contrario y en la primera tuvo 10 minutos de desconexión absoluta, más los dos goles de córner en contra. Se llevó Osasuna a la chapela, que es lo de menos, en un día en el que faltaba mucha gente en la Real porque Sadik, que era el más esperado, fue baja por una sobrecarga en el aductor No estaban los internacionales Traorezu y Mendy, Kubo, Lenormand y Merino Tampoco estaba Gotti Lesionau, tampoco estaba Turrientes y tampoco estaba, evidentemente, David Silva Por tanto, había mucho joven, algunos que ni siquiera han entrenado con la Real en estas semanas y que supusieron algunos debuts interesantes que luego comentaremos, porque ya os adelanto que es uno de los puntos a destacar. Empezamos con el primer apunte, pero primero os voy a pedir que nos sigáis en redes sociales en Twitter, donde ya hemos superado los 10.000 en Instagram, donde estamos en 14.200 aquí en YouTube, donde ya hemos superado la barrera de los 3.000 suscriptores que es una auténtica locura y que os lo agradezco un montón y también, evidentemente, en TikTok y en la plataforma de directos Morala Y ahora sí, el primer apunte del partido para mí es que Imanol eligió a Brais por un lado en la primera parte y a Navarro en la segunda para hacer de Silva es decir, ese interior de última altura en el 4-3-3 de la Real Sociedad En la primera parte, Brais la verdad es que estuvo muy bien Es una de las grandes noticias de la pretemporada junto con el partidillo del otro día interno en Anoeta que me gustó mucho también Ayer estuvo, es verdad que de más a menos en los primeros 45 minutos pero me encantó su movilidad, su electricidad con balón que rápido movía de lado a lado jugando a uno o dos toques, acertando pases acertando controles, acertando apoyos acertando rupturas incluso, aunque no se la dieron en alguna ocasión y se entendió a las mil maravillas con sus compañeros de centro del campo y también con Momo Cho y Carlos Fernández por delante Entonces, me gustó mucho Brais haciendo de Silva una manera de reivindicarse de que aquí estoy yo y que no hay que tener tanta preocupación Veremos si evoluciona y si Manol siga apostando por él en esa posición y no en la de segunda altura, que yo creo que sí que será así Pero a mí me gustó bastante y por tanto, estoy poco preocupado por la parte de Brais porque también empezó el año pasado como un tiro y este año, si no es el mejor de los dos partidillos que he visto en el conjunto, pues cerca andará porque la verdad es que me está gustando mucho y su presencia y omnipresencia en el juego de la Real siempre va a ser buena noticia No tanto como la del 2023 que fue algo más discreto y esta perdió la titularidad En la segunda parte fue Robert Navarro el encargado de hacer de Silva en una segunda parte con muchísimo menos ritmo entre los dos equipos, no solo cuestión de la Real con mucho menos nivel también sobre el terreno de juego había mucho chaval y los que no eran chavales tampoco marcaron la diferencia hubo menos ocasiones, menos llegadas, menos contraataques menos jugadas rápidas y menos jugadas largas, asociativas de lado a lado que acabasen en portería Navarro no estuvo mal pero tampoco estuvo bien vamos a decirlo, estuvo discreto de cara a portería apenas hizo un quiebro brutal eso sí, a David García que lo mandó hacia el otro lado engañado completamente y todo lo demás fueron dejadas de cara descargas para seguir jugando en la parte de atrás así que poquito de Navarro y también poquito de su acompañante que luego hablaremos el segundo apunto del día es la alta participación en el juego y para mí, buen partido de Momocho y Carlos Fernández el galo, empezamos con él vamos a decir que fue el protagonista del día de la Real en cuanto al juego porque marcó un golazo brutal entonces la gente pues evidentemente las fotos van para él la celebración y todo pero es que estuvo activo en casi todos los ataques de la Real participó el francés escorado en la banda derecha haciéndole mucho daño a Juan Cruz que le ganó prácticamente en todos los duelos jugando al contragolpe jugando en estático jugando a encarar y sacar centro jugando a encarar y dejar atrás jugando a tirar o sea, lo hizo prácticamente todo y la verdad es que me ilusionó bastante el partido de Momocho que veo un cambio brutal sobre todo en toma de decisión del año pasado de cuando llegó que ya también se le veían cosas a este o sea, tremendo pese a que la ha lastrado las lesiones un montón este año veo un cambio tremendo futbolístico del bueno de Momocho que estuvo muy bien y muy cerca de hacer asistencias en muchos momentos y que al final marcó un golazo con un latigazo brutal en una pared excelsa con Gorrocha Tegui viniendo desde atrás y que quedó muy bien el gol ¿no? palo largo con la zurda pegado al palo golazo celebración de las de las que le gustan y si no me equivoco tercer gol de Cho con la Real dos en partidos oficiales y este eso sí estuvo cerca de hacer la jugada del día fue en un contragolpe brutal que coge Ramiro el balón creo que en un centro sin pensarse dos veces da ese un pase picado de esos con la mano en profundidad que le está medido al milímetro para que Cho llegase a ese balón justo por delante del defensa de Osasuna encarocho hasta la frontal su pase se quedó un poquito atrás en vez de ir en ventaja hacia Olas Agasti Olas Agasti solo pudo disparar con la derecha y sacó una buena mano abajo a Vitor Fernández la verdad pero fue yo creo la jugada más bonita de todas las que de todas las que hubo pero Momochó gran partido y Carlos Fernández que es la otra parte de este apunte pues me gustó bastante es verdad que tuvo 10 minutos feos los primeros tuvo un error garrafal en el 0-1 que deja pasar un balón que luego se da cuenta él porque se lleva las manos a la cabeza que no tiene ningún sentido dejarlo pasar deja vendidos a todos los que tiene detrás y a partir de ahí se activó la verdad y estuvo bien descargando bien buscando las rupturas hace un amago escandaloso para luego marcharse a un pase raso de Zubeldia desde atrás que fue muy muy chulo la verdad es que luego no se atreve a meter el pie que tuvo varias de esas que no se atrevió a meter el pie ante el portero pero que estuvo muy bien luego le roba la cartera en una catena y se queda solo ante Aitori y fusila en vez de buscar las esquinas que es un poco lo que le puede yo creo la definición está tan ansioso que hace a veces por reventar por hacer como sea y al final el balón va al medio fuera o como sea en Medeir a donde tiene que ir que es a guardar y luego tuvo cerca el gol en un centro de Brais después de una escandalosa delicates en Del Gallego que la tocó y estuvo muy presente Carlos Fernández la verdad parecía que se había lesionado en un momento pero aguantó hasta el descanso y luego pues evidentemente se marchó sustituido como el resto pero me gustaron los dos en este partido y la verdad es que son necesarios visto que es ahí que está con sobrecarga que solo no ha llegado todavía que Barrene no está todavía que Oyarzabán no está al nivel yo creo que son necesarios y van a ser activos importantes el siguiente apunte es evidentemente algo negativo porque no todo es positivo la debilidad aérea de ayer de la Real en el balón parado fue inaceptable o sea sea un amistoso un bolo una exhibición un partido de veteranos o un partido de jubilaos no fue aceptable lo que hizo ayer la Real en el balón parado no tiene ningún sentido además porque Katena es bueno de cabeza evidentemente pero no como para marcar un hat-trick en 34 minutos en 3 acciones que tuvo porque él tuvo 3 y metió las 3 pero hubo alguna más también donde no estuvo bien defendido y Torro por ejemplo mandó fuera en el minuto 3 un balón teniendo todo a favor en un córner que también se defendió mal porque llegó absolutamente solo no solo es que Katena rematase los 3 balones es que los remató solo y sin ninguna oposición cercana o sea que no es lo mismo rematar solo porque le has ganado la espalda o porque no tienes una posición cercana no me parece aceptable es verdad que parece que la marca era de cantero más que de otro pero se podía haber puesto de acuerdo con otro con Zubelia con alguno de los grandes de la parte ofensiva y no lo hizo o sea Ramiro tampoco sale en ninguno de los centros cuando alguno sí que podía ser suyo sobre todo el último yo creo pero no no entendí muy bien es verdad que no estaba Lenormand que es el as de todo esto es verdad que luego entró Aritz y ya se fue Catena y no hubo tanto balón aéreo y no se pudo medir un poco entre la diferencia entre la primera parte y la segunda pero ni Zubelia ni Cantero ni tampoco los demás que estaban por ahí Gorrocha Tegui que es pequeñito Ramiro que no salió los laterales etcétera no ganaron ni un balón por alto y esto no es aceptable y por eso se llevó la chapea a Osasuna que si llega a ser un partido más importante se lo hubiera llevado igual por esta misma razón o sea Osasuna no hizo más que la Real pero sí que fue muchísimo más contundente en ese aspecto y súper práctica hizo bien buenos centros buen remate cero defensa tres goles es lo que hay siguiente apunte el cuarto también es una vamos a decir discreta noticia porque precisamente y valga la redundancia estuvieron muy discretos en el partido Pablo Marín Urko González de Zarate John Carricaburu o Robert Navarro cuatro de los grandes alicientes del día de ayer que la gente quería ver sobre todo los del centro del campo porque Guevara y Arrasanido porque Zubimendi no está porque Silva se ha lesionado Marín era un poco el sustituto y estuvieron realmente discretos los cuatro en la segunda parte en una segunda parte que no les ayudó un contexto adverso vamos a decir por ese aspecto por esa parte que es un poco lo que le pasa siempre a Carricaburu en la Real que siempre ha jugado en contextos que no le benefician en absoluto que el partido está ya muerto que se juega lo que él no quiere que le expulsan a uno y tiene que correr como el que más bueno en definitiva que la Real apenas jugó Marín se le vio cero en el interior izquierdo en esa segunda altura Urko estuvo correcto y discreto en el pivote mucho más que su compañero en la primera parte del que luego hablaremos y Navarro apenas participó en el ataque Carricaburu estuvo aisladísimo arriba no tuvo opciones de remate no tuvo opciones de abrir a banda no tuvo grandes momentos y se les vio muy poquito a los cuatro que son cuatro que tienen que dar un paso adelante Carricaburu sea aquí o fuera y los otros tres aquí veremos cómo avanza la pretemporada y si el martes ante el Sporting tienen minutos otra vez y lo hacen un poquito mejor y por último quiero destacar una buena noticia para acabar bien el partido con ilusión con optimismo vamos a mirar hacia adelante que la Real juega Champions este año Jout League de todo tiene una cantera brutal y pese a las malas noticias hay que seguir adelante los debuts porque ahí está el futuro de la Real más allá de los debuts de Yago Cantero Akune Dadie o Eneko Astigarraga que están muy bien pero que tienen menos relevancia bajo mi punto de vista en clave primer equipo y en clave futuro quizá el de Astigarraga un poco más quiero destacar dos grandes debuts el primero el de John Martín que fue precisamente el último en entrar al campo en el minuto 71 ¿por qué destaco el debut de un central que aparece sin que nadie parece conocerle en el 71 de un primer amistoso en Irún? pues porque este chaval del que estoy hablando es del 2006 tiene 17 años recién cumplidos es internacional sub 17 con España y es uno de las grandes joyas de Zubieta de las que venimos hablando tiempo en este canal y por eso también siento un poquito de orgullo que están llegando ya los jugadores de los que hemos estado hablando cuando prácticamente nadie les conocía John Martín jugó 20 minutos correctos que es lo de menos pero va a recordar este día para siempre porque pocos días después de debutar entrenando con el Sanse ya siendo juvenil de segundo año en la pretemporada debuta con el primer equipo contra todo pronóstico y en un escenario muy chulo Zorionac de verdad a John hay jugador aquí hay mucho talento y tiene un futuro muy prometedor y una planta terrible en directo es brutal la planta que tiene el central las artearas Zorionac Berriz John y de John a John porque el otro debut grande del día fue el de John Gorrochategui que celebró a lo grande su renovación hasta 2027 con la Real apuesta de club total por él por el pivote del Sanse que ha hecho un temporadón en primera federación y que ayer debutó con el primer equipo dando una clase magistral de fútbol exageración el partido de John Gorrochategui que evidentemente es el MVP del partido le di el mejor en el 1x1 en el mundo deportivo y se lo vuelvo a dar aquí porque fue el más completo el más participativo el más rápido con balón todo el bueno de John Gorrochategui que tuvo un debut soñado probablemente es verdad que tuvo tres minutos de dudas como es normal en un debut con un pase así un poco raro hacia atrás pero a partir de ahí se hizo cargo del equipo se adueñó del partido del ritmo del balón y hizo lo que quiso en el centro del campo jugando a uno dos toques de lado a lado descargando siempre en ventaja al compañero dando siempre apoyos buenos y siempre levantando la cabeza tuvo algún robo también en preso en traspérdida que es interesante para el tema de Imanol y además dio esa asistencia sublime elegante sutil a Momocho con esa pared con toda la templanza del mundo mientras el resto estaba activo él paró el tiempo el crono y vio ahí el hueco para dejársela tocadita hacia adelante al bueno de Momocho partidazo de John Gorrochategui que estuvo tan rápido que no le cazaron ni los fotógrafos porque es increíble que no tuviese fotos este buen hombre en el día de ayer gran partido de Gorrochategui que me deja un buen sabor de boca y que ojo no vaya a adelantar a Urko en la escala de pivotes de Zubieta yo no descartaría nada en principio va Urko por delante pero quizás esté mereciendo algo más Gorrochategui en los últimos tiempos esa posición y dicho esto vamos a cerrar el vídeo si os ha gustado este tipo de vídeo de formato de apuntes de pretemporada del día siguiente pues hacedmelo saber porque lo seguiré haciendo mientras mientras dure la pretemporada y si me comentáis también cualquier cosa del partido de la real de algún jugador que os haya gustado de algún jugador que no os haya gustado de la pena de no ver a Sadik etcétera etcétera seguidnos en redes sociales aquí en Youtube también para seguir creciendo ya vamos a por los 4.000 queda mucho pero iremos a por ello con ganas y convicción y nada agradeceros el apoyo siempre y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra Chau Chau